La Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria es una iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro en la que se busca organizar, planificar y ejecutar acciones que permiten el bienestar y la atención integral de nuestros abuelos en Venezuela. En el estado portuguesa, la Misión Alimentación durante la semana del 16 al 22 de septiembre ha beneficiado a más de 5.000 abuelos en los municipios Guanare, Guanarito, Esteller, Santa Rosalía, San Rafael de Onoto Con un total de más de 20.000 abuelos beneficiados en el estado desde el inicio de esta gran misión el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, conjuntamente con el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Secretaría de Protección Social del Estado, sigue realizando extraordinarias jornadas de atención fundamentales para el bienestar y la seguridad alimentaria de nuestros abuelos siguiendo el alineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador primitivo cedeño. Abuelos y abuelas, la conciencia y la memoria de Venezuela